Santa Sede, el Papa invoca el don de la paz para los pueblos atormentados por conflictos. En el Ángelus de este domingo, el Papa Francisco relanza el llamamiento en favor de los países en guerra y subraya la importancia de la figura de San José Ayamano, canonizado este mismo domingo, en la atención a las poblaciones frágiles y vulnerables. El Papa Francisco renovó el llamamiento a la oración por los países en guerra y dirigió su saludo a los fieles que han venido a honrar a los santos recién canonizados, en particular a los fieles maronitas y a los misioneros y misioneras de la Consolata, la institución fundada por San Giuseppe Ayamano en 1901 y 1910, respectivamente. Francisco recordó la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Matareya, así como la de una numerosa delegación ugandesa que había acudido con motivo del 60 aniversario de la canonización de los mártires de Uganda. Como enseñan los nuevos santos, dice Francisco, cada cristiano está llamado a participar en esta misión universal con su propio testimonio evangélico en cada ambiente. Finalizó pidiendo que sostengamos con nuestra oración y nuestra ayuda a todos los misioneros que a menudo, con gran sacrificio, llevan el luminoso anuncio del Evangelio a todos los rincones de la tierra.